Mohammed, el mensajero de Dios, no sabía leer ni escribir. Y mira el primer verso que Dios le reveló. Iqra, lee. Cuando el ángel Gabriel, donde el mensajero de Dios lo abrazó, lo abrazó y lo apretó. Y le dice, Iqra, lee. Entonces el mensajero de Dios respondió, ¿Me anebiqari? Yo no sé leer. Otra vez apretándolo dice, Iqra. El mensajero de Dios, el ángel le dice, lee. Y el mensajero de Dios dice, ¿Me anebiqari? Yo no sé leer. Y la tercera vez dice, Iqra, bismi rabbika ladhi khalaqa. Lee en el nombre de tu señor que te creo. I would like to, with great honor, introduce a course or a workshop that's taking place at the Andalusia Center called Understanding the Quran. Iqra, bismi rabbika ladhi khalaqa. Iqra, bismi rabbika ladhi khalaqa. Iqra, bismi rabbika ladhi khalaqa. The objective of this course is to educate the Latino Muslim and the non-Muslim interested in Islam about the fundamentals of understanding the Quran. We also speak about the virtues of the Quran, the virtues of reading the Quran, the virtues of memorizing the Quran, the virtues of the one that teaches the Quran. See, we try to link the Quran for the person spiritually and also to benefit the person getting the reward with Allah and teaching it to others. The difference between this course and other courses that have taken place is that this workshop is an interactive workshop that is taught with the usage of multimedia, with the usage of written material, with the usage of PowerPoint, and from beginning to end, the audience has been given free range to interact or interject whenever they feel that they need to. Well, it's nice. As you just said, you learn many things and often can say many things and generalize saying questions, and can be comfortable. cómodos. Pienso que es un lugar neutro, como dijo la hermana, que aquí puede sentirse uno a gusto sin tener que estar enfocándose en otras cosas de cómo debería yo actuar, cómo debo de entrar, o qué es lo que no debo de hacer, o cómo debo estar, sino que me enfoco más en lo que vine a aprender y me siento más misma sin sentirme que otras personas me están juzgando. Ash hadu Allah ilaha illallah atestigo de que no hay Dios que tiene el derecho de ser adorado excepto Allah y atestigo de que Mohamed fue su último mensajero. Y atestigo de que Jesús fue un mensajero enviado de Dios, el Mesías. Donde yo trabajo hay un muchacho, es mi boss, y él es musulmano y siempre lo miraba rezando cuando reza los viernes. Rezaba y me daba curiosidad, le preguntaba preguntas. Y luego él tiene una cuñada que es hispana y le dijo, le dijo una website que se le llama Islam in Spanish. For these new Muslims, you know, they need to be in an interactive setting where they can ask questions and learn in the process, not just a class that is one-sided. Me gusta mucho que la clase es muy abierta, uno tiene libertad de a cualquier momento de interrumpirlo a usted, no es solamente como un maestro enfrente y los estudiantes atrás escuchando y tomando notas, sino que en ese momento uno tiene la libertad de interactuar con usted y se toma el tiempo usted también. Y más solo usted inspira confianza para uno preguntar cosas que a veces uno piensa que son mínimas sin importancia pero que son importantes para seguir aprendiendo. Gracias por ver el video.